En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. ¡Aleluya! Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, citra y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señora. Vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Después de que el Señor nos ha expresado, formulado en su literalidad, el mandamiento del amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Después, en este Evangelio se explica cuál es el espíritu con el que se cumple este mandamiento. Y el espíritu es, ¿cómo se ama? Y él dice, dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Para cumplir el espíritu de este mandamiento es la donación de la vida. ¿Cómo amar? Dando la vida. Dar la vida, claro, nos suena inmediatamente a la redención de Jesús, que entregó su vida por nosotros en la cruz, es cierto. Ese es el modelo. Pero en nuestra vida va a acontecer, con toda probabilidad, pues de otra manera, no de esa manera cruenta, sino en la vida cotidiana, en la cotidianidad de nuestras vocaciones, estamos llamados a dar la vida. De una manera cotidiana, escondida. Dar la vida, dar la vida. Recuerdo un artículo escrito por una madre en el que narraba con mucha belleza, como cuando ella, después de venir del trabajo, y cuando uno sabe todo lo que le espera en casa, pues el baño de los niños y todo el trajín del hogar, etcétera, que cuando metía la llave en la cerradura y ya escuchaba todo lo que al otro lado de la puerta estaba esperándole, ¿no? Entonces que ella reafirmaba esto, ¿no? Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y venciendo las resistencias, abría con la llave en la cerradura y venga. Este es mi cuerpo que se entrega. Ese dar la vida de Jesús, que lo ha realizado en la cruz, entregando su vida, cada uno de nosotros estamos llamados a concretarlo, que sea la entrega inspiradora en las circunstancias más concretas de nuestra vida, sin que nos agarremos a esa especie de situación de confort en la que muchas veces nos quedamos instalados para que nos amemos dándonos, entregándonos en el olvido de nosotros mismos. Y este es el espíritu, dar la vida desde el que entendemos el mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Dirijamos, hermanos, nuestra oración a Dios Padre que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva. Para que la pluralidad de caminos y opciones dentro de la Iglesia no rompa la unidad en la fe y en la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el amor al prójimo de tantos creyentes y no creyentes hasta la entrega de la vida rompa el egoísmo reinante en la sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine a los que rigen los destinos de las naciones y reinen la paz y la concordia entre los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros respondamos a nuestra vocación cristiana amándonos los unos a los otros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, que en Cristo nos has elegido para que demos fruto de vida, concédenos cuanto te pedimos en el nombre del mismo Cristo. Tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perebne. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, suriaita jangoiko alguztidun horri, Espiritu santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, guk ez dakigu, askotan jangoikoari zerreta nola eskatu, baina bihotzean dugun, bere espirituak, otoitzau jartzen dugure, Espainetan. Guri haita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezela lurrean ere, emai guzu gaur egunonetako ogilla, barkatu gure zorrak, gukere gure sordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina natera gaitzazu gaitzetik. Libranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta en nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Cristo murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. 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 Amén.